La empresa diferencial limitada comunicación publicitaria autorizada por el Consejo Nacional Electoral realizó una encuesta en la intención de votos en el municipio de Araujita para la alcaldía de esa localidad. Esta empresa realizó la encuesta entre los candidatos a la alcaldía de Araujita, Alessander Cuartas, Leila Ardila, Etelíbar Torres, Juan Carlos Santamaría y Lida Tavera. La pregunta era la siguiente, si las elecciones a la alcaldía de Araujita fuera el pasado domingo, ¿por cuál de los siguientes candidatos ustedes votarían? Alessander Cuarta, 3%, Leila Ardila, 33%, Etelíbar Torres, 26%, Juan Carlos Santamaría, 8%, Lida Tavera, 11%, No Sabe, No Responde, 8%, Voto en Blanco, 11%. La firma encuestadora, en otra de sus preguntas, independientemente de sus preferencias personales, ¿quién cree que ganará las próximas elecciones a la alcaldía de Araujita? Alessander Cuarta, 1%, Leila Ardila, 40%, Etelíbar Torres, 29%, Juan Carlos Santamaría, 4%, Lida Tavera, 6%, No Sabe, No Responde, 20%. Esta es la ficha técnica de la encuesta realizada por la empresa diferencial limitada, comunicación publicitaria, autorizada por el Consejo Nacional Electoral.